Hablando de esto, de la exageración argentina, esta canción habla exactamente de eso, digamos, es una especie de exageración maximizada de lo que es ser argentino, que es un problema muy grave y que no tiene solución. Música Yo que subí al Himalaya en dos horas montado en un gran caracol, y lo bajé al troquecito silbando bajito así como si nadara. Yo que he toreado en las ventas cuatro dinosaurios al rayo del sol, y por la noche nos fuimos borrachos perdidos los cinco de fiesta. Yo que bajé al infierno en bicicleta, yo que bailé con el diablo un rock'n'roll Yo que de un salto al vacío llegué sin traparme al centro de la tierra, y en la mitad del camino crucé a Julio Verne cansado de estar. Yo que en la cancha de boca enseñé a Maradona a jugar con la izquierda. Yo que de ojito cerrado vencí a Bonavena en el Lunapar. Yo que inventé la palabra fortaleza, Yo que escapé nadando de Alcatraz. Mira como tiemblo dentro de tu abrazo y húmedo de gozo a la intemperie. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeño voy de mi canción. Yo que me voy por las noches a cantar baladas en los cementerios. Siempre hay algún que otro muerto que me hace un jurito y se pone a bailar. Yo que pescando en el río atrapé una ballena con un pinocho dentro. Yo que sin polvo de estrellas volé a los confines de nunca jamás. Yo que dicté a Moisés los mandamientos. Yo que burlé las leyes del azar. Mira como tiemblo dentro de tu abrazo y húmedo de gozo a la intemperie. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeño voy de mi canción. Ay, mira como tiemblo dentro de tu abrazo y húmedo de gozo a la intemperie. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeño voy de mi canción. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeño voy de mi canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!